Bueno, llega el Boricuazo, nuestro amigo el Boricuazo, te presento aquí a Dayanara Torres. Eso para mí es un honor brutal, porque imagínate, nosotros que hablamos de todas las cosas en que Puerto Rico se destaca, y esta mujer que ha puesto a Puerto Rico en la luna, pues entonces, ¿cómo no lo vamos a sentir orgullosísimo? Gracias, gracias. Dayanara, tú estás mucho tiempo fuera de Puerto Rico, así que no sabes que aquí yo llevo haciendo un trabajo donde nosotros resaltamos todas las cosas en que Puerto Rico hace de Puerto Rico un país único y a los puertorriqueños un país especial. ¡Espectacular! Y hoy, Boricuazo, tenemos a Corozal. Hoy estamos en Boricuazo turístico, porque hoy tenemos a Corozal, y Dayanara va a tener la oportunidad de aprender cosas que yo mismo no sé de Corozal. Sí que muchas veces uno no oye. Por ejemplo, Corozal es un pueblo precioso, queda como en montaña, que acuérdense que vivimos en Puerto Rico, el Llano es uno, las colinitas son dos y las montañas son tres. Esto está como en dos, ni en costa, ni tampoco en parte alta, ¿verdad? Pero hay una palma que se llama la Palma de Corozo, que se utiliza mucho para artesanía. Tiene unas pepitas, hacen sortijas, hacen muchas artesanías con eso, tiene espinas. ¿Qué pasa? Esa palma es típica de ese lugar, y como abunda tanto, un lugar donde hay muchas palmas de Corozo es un Corozal. Así que ahí viene el nombre. Para que vean el escudo, fíjate que en el escudo aparecen tres palmas, que son las palmas de Corozo. Lo va a identificar en todo, el pueblo se llama Corozo, las palmas las van a tener también, y es muy versátil este producto. Hemos hablado de pueblos que el café era lo máximo. Correcto. Hemos hablado de pueblos que el tabaco era lo máximo. Correcto. Aquí es el plátano. El plátano. Acuérdate que Corozo es famoso por el festival del plátano. Wow. ¿Qué pasa? El plátano, que no es un producto de Puerto Rico, el plátano llega de África. Hay muchas cosas que nosotros vemos como bien boricua, que jamás fueron, los taínos nunca vieron. ¿Es cierto que los plátanos de Puerto Rico son más pequeños que los africanos, o eso es mentira? No, es que no sé si es en serio la pregunta. No, te digo en serio. Ah, no, 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 no hay ninguna. No hay ninguna. No, no, no. Ok. Hay que tener cuidado. Dale, dara. Conmigo, conmigo. Hay que tener cuidado. No, porque lo que pasa es que tú sabes que cuando hay productos, cuando hay productos que son de otro país, se llevan a otro, a veces por el clima se afecta, se afecta cómo se crían, cómo crecen, cómo se desarrollan. Un dato que yo estaba leyendo, ahora que tú comentas eso es, que específicamente las tierras de Corozal fueron perfectas para ese producto, porque son inclinadas y se entiende que es el mejor terreno. Ahora que nos trajeron un desayuno, el muchacho chef no lo puede decir. Te sirvió el aperitivo, pero tú puedes hacer platos principales con plátano, pero tú puedes hacer acompañantes con plátano. Dayana la cocina, Dayana la cocina. Me encanta cocinar, te lo juro, por si es chiste. Sí, me encanta cocinar. Oye, te lo inviertes. Oye, yo no puedo hablar en serio, Dayana. Te lo inviertes. Tengo miedo. No, no, pero me encanta cocinar y sí, tostones y mofongo, me encanta hacer. Ay, bien bruta. Me fascina el mofongo y los tostones. Mira, papá, si te gusta, tú tienes que ir al Festival del Plátano. Espérate, por si es chiste, a mí también me fascina. Pero por si es chiste, estoy hablando de que me encantan. Está bien, no voy a hablar mal. Pero por si es chiste, al que le guste la comida y al que le guste el plátano, eso es chiste. Ok, al que le guste el plátano, pues entonces, va a tener que ir al Festival del Plátano. ¿Tú has oído hablar del Rancho de Corozal? No. El Rancho de Corozal es un centro recreativo bien bonito. ¿Tú has ido por allá? Yo creo que ya he pasado por ahí. Aquí tenemos, ¿qué no tenemos cámara? Sí. Aquí tenemos cámara. Aquí tenemos el Rancho, conseguimos los brochures, pero ¿sabes qué tiene chévere? Tiene una chorrera de 260 pies de caída. ¿Cómo? Tú estás cayendo 260 pies por ahí para abajo y caen unas piscinas brutales. Eso es en Corozal. En los registros históricos del pueblo. Corozal es un pueblo tranquilo, agricultor. Muy bien. Mayormente no había sucesos mayores. Ok, ok. O sea que no hay mucha criminalidad de lo que estás diciendo. Ahora nada, en la época de España mucho menos. Mucho menos. Pero yo encuentro unos registros de los 1800 Tururún del pueblo de Corozal. Obviamente vas a ver la diferencia el día de hoy. Óyete, te presentan un inventario de lo que hay en el municipio. ¿Me sigue? Todos los municipios son un inventario. Y pone, tenemos 800 escritorios, 300 computadoras, ¿verdad? Ok, ok. El inventario, Andy. El inventario, ¿cuál es? El inventario de Corozal en el 1825 de todo el municipio era un armario, dos bancos y cuatro sillas de paja. Guau. Eso era el inventario oficial, mi hermano. Pero óyete esto, dice, las armas de la policía. ¿Para qué usted se ha utilizado en esas sillas de paja? Si no es chiste, si no es chiste, es para sentarse. Para sentarse. Para sentarse. Si no es chiste, claro. Si es chiste, pues te hago lo que está. Hacia el turno. Hacia el turno, para sentarse. Para sentarse. Claro, yo te entendí perfectamente. Yo te lo comprendo. Yo estoy hablando serio, estoy serio. ¿Estás en serio? Oye, te voy a dar el inventario para el 1825 de la policía. Ok. Oye, en Corozal, en Corozal. Tenían 178 sables. ¿Sables? Sables. Sables. Tenían ocho espadas. Son un tipo de espadas, pero tenían 178 sables, ocho espadas. Dos armas de chispa. ¿Tú sabes qué es eso? De chispa. Dos revólveres. No, pero de chispa. Disparaban chispa para asustar. No, no, no. Le llamaban así. Eran de cuerda. No, no, no. Eran armas. En 1825 eran armas que botaban fuego. Así que armas de chispa. Ah, y asustaban. Bueno, mira, las multas que le daban a los ciudadanos. A don Francisco Vega le dieron una multa, perdóname, a doña Juliana Marrero le dieron una multa de un peso por tener la yegua suelta. Esto está chévere. Sí, porque así se, espérate, si yo tengo hoy algo en mi propiedad mal ubicado, a mí me van a dar una multa. Yo no puedo terminar Corozal. Si nosotros mencionan lo más, bueno, perdónenme, no es lo más grande que Corozal tiene, pero es uno de los lucimientos más grandes que Corozal ha tenido. Aquí lo hemos mencionado y lo está en mi libro. Es el pintor puertorriqueño Sixto Febus. Sixto Febus es un puertorriqueño que nace en Corozal. Mi hermano, le llaman el pintor de los artistas Presidentes y Reyes. Y usted dirá, ay, ese título, ¿por qué? Óyete, para que aprenda. No era el pintor de cualquier artista. Este puertorriqueño en los años 50 llega a Hollywood y se convierte en el pintor pinta a la actriz más famosa de Hollywood en esa época que se llamaba Joan Crawford. Y para pintarla vivió en su casa durante seis meses. En la casa de Joan de Mami Dearest. El corozaleño vivió seis meses en la casa de la actriz más brutal que Hollywood tenía en esa época. ¡Ah, rayos! Pero ya quedó tan impresionada con el cuadro que el Boricua le hizo, que le pidió que pintara a su mejor amiga, que es otra actriz bien famosa, que se llamaba Loretta Young. ¡Loretta Young! Y que el Boricua pinta a Loretta Young y a Joan Crawford, pero era muy bueno para Hollywood y se lo lleva a la Casa Blanca. Pinta al presidente Kennedy, pinta un corozaleño, pinta a Jacqueline Kennedy, pero cuando muere Kennedy lo adopta a los presidentes y lo pinta a Johnson y a toda la familia de Johnson. Johnson, sí. A todo. Mientras pinta, ¿dónde lo envían? Un año a la Casa de Verano del presidente de Estados Unidos en Camp Davis. ¡Ea, rayos en Camp Davis! O sea, él no estaba nada ubicado. Y pintó todo esto con el mismo pincel. ¡El mismo pincel! El mismo pincel, porque el tipo era pobre, no tenía nada. El mismo pincel. El mismo pincel. Pero, como era... Por eso es que Johnson a la final quedó como medio espelucado. Sí, tenía... Johnson se parecía un poco a Kennedy, pobre eso. Se parecía a Joan Crawford. Oye esto, pero era muy bueno para la Casa Blanca y se lo lleva a los reyes de Inglaterra. También. Él pinta a la madre reina, pinta a la princesa Margarita, un corozaleño. Pero, óyete, ¿dónde lo ubican mientras él pinta? Y, óyete, usted es doler del Palacio de Buckingham. Este corozaleño, para orgullo de nuestros hermanos de corozal, es el que le pide a la madre reina que restaure todos los cuadros del Palacio de Buckingham para que a ti te den un cuadro, para que tú toques un cuadro del Palacio de Buckingham. Tú tienes que ser un artista. Y se lo dieron a él. Detrás del Palacio de Buckingham hay cuatro mansiones. ¿Tú sabes quiénes vivían ahí? En una, la madre reina. En la segunda, la princesa Margarita. En la tercera, Winster Churchill. Y en la cuarta, el puertorriqueño Sixto Febu. ¡Wow! De Corozal. En la parte... Mira, se me paran los perros. De Corozal. Espectacular. Pero para que los corozaleños se nos luzcan, él también se los lleva al Museo del Prado para restaurar el cuadro y el Museo del Louvre. Pero para que se luzcan más, fue discípulo de Pablo Picasso. ¿Cómo? Y tú visitas la casa que ese hombre está vivo hoy, Sixto Febu, vive en Bayamón. Y tú vas hoy a la casa de Sixto Febu y tiene un cuadrito que dice para mi estudiante de Pablo Picasso. Y él tiene su... ¡Qué plana está muera! ¡Esto, esto, esto! El boricuazo. Ok, espérate, te hago la pregunta otra vez, Dayanara. ¿Conoces al boricuazo? La hola. No lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar.